Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí en Australia son las 11 de la mañana día sábado y digo la fecha porque me da risa de que yo siempre doy feliz cumpleaños y la gente siempre me dice bueno si el cumpleaños es mañana, bueno desde aquí en Australia ya estamos adelantados un día porque la gente no se recuerda porque la gente me pide a mí será mi amistad pero se le olvida que yo vivo al otro lado del mundo, yo le gustaría ver si aquí alguien puede comentar si se ve bien, si se oye bien, hay veces con facebook la vez pasada no se miraba nada bien y esta vez espero que sí, como dije esta es la primera vez que hago esto en facebook, facebook directo, yo me estoy viendo excelente, yo no veo ningún problema, me gusta de que esta en high definition, no se si esta saliendo high definition para ustedes, quiero revisar así que si me dejan algún comentario yo voy a poder decirles si se se ve bien estoy viendo yo me estoy viendo aquí en la en aquí me estoy viendo en la en el teléfono y se ve bien la imagen así que eso es lo importante porque me gusta que sea bien bueno mire después de dar esta introducción de lo que estoy haciendo me costó todos los minutos que pasé que no me miraban conectado bueno miran que habían comenzado esto era porque hace cinco minutos tarde porque estaba aún viendo cómo era la cosa se ve bien y se escucha ese michael se agarra león y voy a ser bien escucho excelente ok aquí voy a ir viendo los meses mensajes porque es diferente al stream ya esto diferente muy diferente al stream ya y también puedo hacer hasta donde yo veo puedo hacer también screen share y vamos a ver más abajo me deja hacer screen share close and use applications que como se llama que cierre aplicaciones que no estoy usando por eso lo que solo que ahorita no estoy usando aplicaciones necesariamente no estoy haciendo nada porque apague la computadora bueno lo que vamos a ver ahora es un poco más de cerca lo que he hablado últimamente acerca del viaje de jesús de jesús al cómo se llama al al cielo y por lo visto no sé si aquí puedo yo screen es screen es stream será ya demasiado tarde que hoy yo no ya no puedo esto es la primera vez que lo que lo hago porque estaba viendo que podía compartir ciertas cosas pero por lo visto no puedo compartir ahorita y si voy poco a poco aprendido a usar esta cosa a mí me interesa que ustedes también sepan cómo hacer la exégesis del pasaje yo esto originalmente lo quería hacer como un audio pero bueno estoy ahorita y aquí en facebook y yo creo que puedo hablar con ustedes si ustedes son tan amables y quieren abrir en sus en sus bien si tienen sus biblias o si tienen su aplicación en su computadora y pueden abrir según de corintios capítulo capítulo 12 versículos de luna 4 yo yo recomendaría que le diéramos del 1 al 9 del 1 al 9 ustedes van a poder ver o ciertas cosas que que van vamos a comprender mejor así que les invito a que hablan que abran según de corintios lo voy a abrir aquí también porque según yo lo tenía abierto según de corintios capítulo 12 versículo 1 al 9 vamos a ver y vamos a ver lo que dice la palabra dice vamos a leer el gloriarse es necesario aunque no es provechoso pasaré entonces a las visiones y revelaciones del señor conozco a un hombre en cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo o no sé si fuera cuerpo dios lo sabe el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar esto le estoy hablando la nueva en la nueva biblia de las americanas de tal hombre si me gloriaría me gloriaré pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino de mis debilidades debilidades porque sí porque si quisiera gloriarme no sería insensato pues diría la verdad pero me abstengo a hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí y oye de mí y dado a la extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón para impedir que me enalteciera me fue dado una espina en la carne un mensajero satanás que me ofeteé para que no me enaltezca acerca de esto tres veces he rogado al señor para que lo quitara de mí y él me ha dicho te baste mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de cristo more en mí y aquí voy a poner las cross-references y las notas es bien importante tener eso porque en la es las cross-references yo estoy usando Bible Gateway para aquellos que me quieran seguir Bible Gateway voy a poner el pasaje una sola vez aquí aquí en los comentarios para que ustedes tengan acceso a ello esto es lo que está ya cerré la aplicación que me estaba diciendo que tiene que cerrar ok yo estoy leyendo de aquí aquí van a ver aquellos que están interesados en leer el versículo ahí lo puse en los comentarios ahí está todo el versículo y lo puse ya con yo creo que va a salir con todo y las y las cosas que están abajo al pie de la letra la 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 las referencias y y el día bien importante tener todo este momento porque porque Pablo de repente no está hablando de esto Pablo de repente no está inventándose algo Pablo ya viene Pablo ya viene diciendo ya viene comentando de muchos los temas que está diciendo en esos en ese pasaje en ese versículo ya Pablo está diciendo lo viene diciendo así que mucha gente cuando se por ejemplo cuando se pregunta Pablo está hablando de un hombre o del mismo Pablo mismo nos da los datos y eso lo vamos a ver aquí en esto solo quiero ver algo en el versículo 8 vamos a ver en el versículo 8 es una N N va N si es una N según de Corintios no 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 dice lo que yo quería decir bueno pero si saca de apuros la Bible ok entonces viajes al cielo al tercer cielo o algún lugar de parte de la gente en el antiguo mundo Pablo habla de de tres cosas habla de visión si lo vemos en el versículo 12 en el versículo 12 en gloria sea necesario que no es prechoso pasar entonces a las visiones y revelaciones del señor entonces que es lo que él ha recibido visiones y revelaciones estas visiones optas si hay se acuerda de óptico ahí viene la palabra óptico optas si hay y esto mismo lo ha dicho de que él ha tenido visiones Pablo Pablo simplemente habla de visiones levemente solo las menciona por ejemplo en 1 Corintios capítulo 6 versículo 1 versículo capítulo 1 versículo 7 después en 1 Corintios igual capítulo 14 versículo 6 al 26 habla de visiones en Galatas capítulo 1 versículo de 12 al 16 habla de visiones Filipenses 3 15 habla de visiones y Efesios 1 17 y porque esto ha mencionado estos versículos porque yo quiero que entendamos que cuando hacemos que cuando que cuando hagamos estas cosas esta clase de estudios tenemos que ver donde Pablo también habla acerca de esto el de donde Pablo habla de sus visiones donde Pablo también ha dicho esto o sea que Pablo tiene visiones pero no es algo de lo cual él al final dice que va a a mantener su vida cristiana o su ministerio cristiano mucha gente dice yo he visto al señor yo tengo el don este yo tengo el don del otro y la verdad es de que eso es lo que hace lo que supuestamente las personas creen que hace válido su ministerio y su ministerio no eso no es lo que eso no es lo que hace válido el ministerio según Pablo las cosas también habla de de revelaciones y es apocalipsis o apocalipsis español apocalisis habla de 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 optasiai eso son visiones porque así es la termina en griego en plural apocalipsis y también habla de una palabra que de que les gusta a muchos que es arpagenta que es arrebatamiento pero en fin al menos 16 libros y artículos escritos del tema en los últimos 30 años con respecto a este tema del arrebatamiento buenas noches Víctor porque ya son en Argentina no sé qué razón aquí son las 11 15 ya al menos hay 16 libros escritos en los últimos 30 años y artículos de este año o sea hay como se llama interés sobre el tema pero tenemos que ver una cosa así como yo hice un video donde se popularizó que en los años 70 es que se popularizó la lo que se conoce como los viajes después de la muerte que uno muere y usted puede ir a ver el video en youtube más que todos los he puesto aquí pero por eso estoy poniendo yo también aquí en facebook los viajes que la gente ha tenido que han ido al cielo después de la muerte y que regresan eso se popularizó después del después de los años 70 después de que empezaron la gente en los años 60 y los años 50 a experimentar con las drogas y esta es una y esta es parte del lore de la de la de la comunidad de la de teoría de conspiración porque si existió un un como se llama un programa que se llama ultra algo ultra ultra se llama el programa algo con algo y ultra no me acuerdo lo que llama que esperaban con 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 drogas psicodélicas controlar la gente el gobierno de Estados Unidos la CIA y el ejército en vez de estarse tirando bombas nucleares tenían que uno se llama tenían ese fin de poder dominar a la gente psicóloga psicológicamente y si ustedes ven la película Black Widow yo no sé cómo se llama esa en español la viuda negra hablan de eso también esa es parte del lore de esta comunidad de teoría de 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 consideración que de que hay químicos que pueden dominar la mente entonces da la casualidad que después que esto que esto tomó lugar en Estados Unidos en el ejército y y con los espías y todo eso porque es cierto yo he oído los reportajes el gobierno lo ha reconocido después dejaron que esto saliera a la al público y ahí empezaron el público también a a a a a lsd ¿se acuerda que 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 aún los virus encantaron esa canción Lucy in the sky with diamond ese lsd en inglés entonces en los años 70 empezaron muchas personas a tener esas experiencias después de la muerte que me regresaban y vienen y vienen diciendo eso bueno entonces esto de de esa la popularidad de esas cosas comenzó en el año 70 la popularidad de los viajes al cielo fue llegaron al final de la república romana y el comienzo del imperio ahí fue que empezaron estos estas experiencias de viajes al cielo a tomar lugar o sea que ya era algo contemporáneo a Jesús y Pablo entonces esto no es esto no salió de la nada entonces no es invención cristiana como muchos detractadores dijeran sino que y como podemos ver que Juan en Juan 4 en Apocalipsis 4 1 vamos a la biblia vamos a la biblia voy a estar leyendo pero como no va a poder screen share no voy a tener que aprender más a usar esto pero en Apocalipsis 4 1 Pablo dijo esto después de esto miré y vi una después de que de las 7 iglesias capítulo 2 y 3 después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta oiga trompeta sonidos inefables muchos de las gentes que dicen que fueron al cielo oían música también de los de estos que estoy hablando no de los de ahora consumir la puerta que hablaba conmigo o sea que como que alguien que yo miren que confusión estoy inefable yo también después de esto miré vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz oí como describe la voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo sonido de trompeta y quién es el que el que el que viene con trompeta de Dios en primera en primera etapa en el 6 capítulo 4 tomen todo esto en cuenta decía sube acá o sea que sonaba como trompeta y pero la voz hablaba y decía sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de esto y en el 2 dice esto lo importante al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y uno sentado en el trono y esto ya lo vamos a hablar después se llama Merkaba estas son experiencias judías que 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 tienen que ver si aquellos que vieron el video más corto de 7 minutos van a saber algo la idea de esto es que le pueda dar más antecedentes de lo que yo hablé en ese video dice textos anteriores a 2 de Corintios que narran viajes celestiales están en Enoch 1.36 y 40 52 al 54 estos son los capítulos 66 o secciones 66 y 61 el libro de parábolas esto es 66 y 61 el libro de los luminares de los capítulos de 72 al 82 el el textamento de Levi número 25 y muchos textos de Qumran los textos de Qumran no los quise poner algunos 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 también son contemporáneos como Filón y lo vamos a ver después a Filón algunos aparecen después de 2 de Corintios como la ascensión de Isaías Apocalipsis de Abraham 2 de Baruch 2 de Enoch etcétera dice también se parece a lo que decía el libro de Enoch y también jubileos literatura intertestamentaria sí y eso es lo que pasa que creo que yo creo que voy a abrir eso yo voy a voy a abrir aquí y vamos a leer Enoch vamos a ver Enoch Enoch el libro de Enoch vamos a poner es que lo que pasa es que no lo encontré en español si alguien el libro de Enoch en español si algo si alguien lo lo puede yo lo leí en inglés y en español en español no lo leí solo me fui a de una sola vez a leer el libro el libro de Enoch en inglés entonces si alguien le puede pasar la la el link y quizás lo podemos podemos leer esto pero bueno viaja al cielo en el texto griegos y latinos poema de Parmenides o como se dice Parmenides esto está en griego sube al cielo en un carro con caballos guiados por una mujer este es un poema las ruedas del carro son de fuego a que le suena esto a que le suena esto a a al al alías entonces en el poema de Parmenides sube al cielo en un carro con caballos guiados por una mujer las ruedas del carro son de fuego que no recuerda según de reyes 2.11 como elías subió al cielo o las cuatro ruedas del querubín en Ezequiel 10.1 del 18 entonces estos estos pensamientos ya estaban presentes dentro de de tanto el judaísmo como también de 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 por lo visto de los griegos la república de Platón en la república de Platón en la sección 614b a la sección 621d se cuenta del se cuenta el viaje del cielo por el hijo de armenio no de armenio ok cuando yo escribía esto armenio me van a mucho pensar que el hijo de armenio de armenia era armeniano el que fue al cielo no no es eso en la república de Platón 614b a 621d se cuenta el viaje al cielo por el hijo de armenio que tomó lugar mientras está muerto por 10 días se dice que en el cielo se oye una música armoniosa una vez más y se fijan como en el apocalipsis también que sube al cielo Juan y oye música oye cantar oye trompeta oye todo eso entonces yo lo que quiero que me entiendan es que una persona del primer siglo que está leyendo el apocalipsis no encuentra nada raro lo que está leyendo aquí está aquí alguien ya pasó el link lo voy a tratar de abrir vamos a ver que bueno que me llevó a otra a otra página biblia hay que seguir esto follow link el libro no capítulo 1 capítulo 3 capítulo 4 vamos al 40 vamos al 1.36 hay unos que están cortados vamos a ver al 40 si llega al 40 31 33 36 libro de parábolas el libro de parábolas es el el 66 61 este llega hasta el 39 el 39 no me lo da completo gracias por el link pero no me lo da completo versículos y aparte incluidos entre paréntesis no fueron parte de especial dice capítulo 108 imagínense aquí está aquí dice capítulo 108 y aquí solo llegamos hasta el 39 pero gracias por por el por el como se llama por el como se llama por el link pero faltan muchas cosas falta mucho pero bueno en fin pero ya saben que hay que hay disponibles estos en google en inglés están completos y aún en inglés hay veces que faltan versículos faltan versículos de eso porque no todos están de acuerdo como acabo de leer ahí y lo vuelvo lo vuelvo a abrir lo vuelvo a abrir lo que dice aquí dice el link dice al principio dice el libro de no que ha sido traducido al castellano desde las dos versiones inglesas editadas por Robert Herschel y Hanley Spark la versión francesa Frank Cus Martin las tres a su vez traducidas de los manuscritos etíopes cotejados con manuscritos griegos corregidas además de esta versión de acuerdo manuscritos grameos de Qumran editados por Josef Emilik traducidos en castellano por Florentino García M los versículos y apartes incluidos entre paréntesis probablemente no fueron parte del libro especialmente capítulo 208 bueno o sea que como pueden ver aquí explican un poquito pero no salen todos los versículos que yo quiero usar bueno en fin pero gracias igual aquí está otro que dio el libro de Knock vamos a ver este es un upload vamos a ver libro de Knock me bloquea dice que no que no es una cosa bueno aquí está vamos a ver lo abrí igual si se me llena de virus es tu culpa yo tengo antivirus aquí el 40 aquí está el 40 40 después vi miles y miles y miradas y vi una multitud innumerable en el cuclable que sostenía ante el señor de los espíritus y sobre los cuatro costados del señor de los espíritus vi cuatro presencias diferentes de aquellos que no duermen y aprendí sus nombres porque el ángel que va conmigo me lo dio a conocer y me mostró todas las cosas ocultas y esta es otra cosa de la literatura apocalíptica que siempre hay un guía siempre hay un ángel siempre hay alguien que explica las cosas si ustedes se recuerdan en el apocalíptico también hay un ángel que va y por último Juan se apostra y le dice no, no te apostres ante mí yo soy un siervo como tú entonces estas son cosas que siempre están en la literatura apocalíptica y escuché las voces de esas cuatro presencias y como ellas pronunciaban alabanzas ante el señor de la gloria y recuerden que las cuatro presencias son las cuatro seres vivientes que vienen de Ezequiel todo esto viene en el antiguo testamento y escuché las voces de esas cuatro presencias y como ellas pronunciaban alabanzas ante el señor de la gloria la primera voz bendice de los espíritus por los siglos de los siglos la segunda vez la escuché bendiciendo elegido y los elegidos dependen del señor de los espíritus la tercera voy a orar el tercero por los que viven sobre la tierra y suplicar en el nombre del señor de los espíritus y escuché la cuarta voz expulsando esas nadas e impidiendo que lleguen hasta el señor de los espíritus a acusar a quienes viven en la tierra ¿a quién suena todo esto? ¿quién dice Pedro que está acusándonos día y noche y Juan también ¿quién dice? Satanás ¿y quién dice Enoch? también entonces todo esto ya está una vez más está presente después de eso pregunté al ángel de paz que iba conmigo me mostraba todas las cosas que estaban ocultas ¿quiénes son esas cuatro presencias que he visto y cuáles y cuyas palabras de ruido y escrito abajo? me dijo el primero del misericordioso mi paciente es Miguel el segundo que está encargado de la enfermedad de todas las heridas de los hijos de los hombres Rafael el tercero que está encargado de los poderes es Gabriel de los poderes o sea los que están bajo las naciones administrando las naciones el cuarto está encargado de la esperanza de quienes se dieron la vida eterna es llamado Sariel estos son los cuatro ángeles del señor de los espíritus y los cuatro voces que he escuchado que he escuchado esos días o sea que está en el cielo en el cielo por eso dice que está que ve al señor ve prácticamente el trono y ahí ve a las cuatro criaturas estas gracias gracias Gerardo por 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 dar este este es un poco este es más detallado y había cierto te recomiendo que sigas ese link entonces estás interesado en leer esto bueno bueno ya vemos que el poema de Parménides ahí va al cielo y ve que y bueno sube al cielo con caballos guiados por una mujer y con las ruedas de fuego después la república de Platón y ahora Cicero suman excepciones en su república también Cicero escribió su república es similar al escrito de Platón Cipio también oye música según él según él camino al cielo es a través de observar y ejercitar la justicia Cicero lo que quería era inspirar a la gente a vivir una vida a ser un buen ciudadano y eso es lo que a él le interesa la justicia y la piedad específicamente con la patria por eso dije que quería que fuera un buen ciudadano este tiene un sueño este tiene un sueño no viaja al cielo o sea que él tiene un sueño acerca del cielo la música del cielo no puede ser oída por los hombres o puede ser oída o no puede ser oída por ellos que suena como lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 4 entonces Pablo dice que hay palabras inefables Cicero dice que tiene su sueño que va al cielo que dice que hay música que no puede ser oída por por nosotros los seres humanos después viene Plutarco y el demonio de Sócrates alrededor del año 90 de nuestra era habla de como Titimarco descendía a la cripta de Trófanes y ahí se queda dormido por dos días y tiene su viaje al cielo fuera del cuerpo entonces Plutarco también habla de esto y por qué porque él quería hablar con el demonio de Sócrates y recordemos que demonio en estos tiempos no no siempre se interpretaba como un ser diabólico sino que demonio puede ser un como se llama un espíritu ok finalmente Filón de Alejandría de Opificio Mundi el alma puede trascender al cielo pero más importante este especialibus legibus que es en el 3 we need an english version come on pastor no fregues Frank si vos podés español todo esto está en inglés es el problema que yo porque hago todo esto yo porque en inglés todo esto está accesible hasta decir no en español no hay la gente no le gusta hablar de esto hay muchas hay muchas conjeturas nadie bueno casi nadie no voy a decir que nadie pero casi nadie se pone a hablar de estas cosas y por eso es que le gusta a la gente que habla de esto bueno en Filón en especialibus legibus en la ley especial Filón mismo habla de su experiencia personal su alma fue llevada al sol luna y a todo y a todo es cielo y a todo el mundo o sea que el sol como lo miraba este Filón primer cielo es sol después viene la luna yo no sé por qué lo pone así porque para mí que la luna fuera primero después el sol pero recordemos que yo no sabía en eso el sol la luna y todo el cielo o sea que ellos al menos Filón creía que había tres cielos una vez más dice que las cosas que contempló en dicho viaje no se pueden decir qué buena onda que cómo se llama me llevan al cielo pues yo te puedo decir pero ahora vemos gente que se toman hasta que van al infierno se toman fotos con del diablo toman fotos a los ángeles cuando van al cielo entonces vemos todas esas cosas entonces vemos que Pablo lo que él dice para un lector del primer siglo no es nada nuevo no es nada fuera de lugar pero sí confirma de que Pablo está en esta tradición profética y voy a repetir algunas cosas porque estoy yo leyendo de mis notas que agarré del libro que se llama Paul Jewish Matrix o la Matrix judía de Pablo y por eso una vez más te digo muchos están diciendo aún de que Pablo fue influenciado tremendamente prácticamente Pablo era un helenista y no Pablo era judío que sí vivía dentro del mundo greco romano eso no se niega envía a él vino al infierno dice aquí él fue fue en el mundo greco romano vivía y él estaba al tanto de todas estas cosas me imagino pero él está dentro de la él se pone el mismo dentro de la tradición judío judía de Israel entonces decir de que él fue esto lo otro o que hacía esto lo otro deja mucho que decir bueno tercer cielo algunos textos judíos hablan de que el paraíso está en el tercer cielo como el testamento de Levi 28 10 el testamento de Abraham 20 enok 60 7 y 8 vamos a ver aquí dejé abierto aquí enok vamos a ver si llegamos al 60 45 vamos a ver el 60 y eso es lo malo de que aquí 60 60 60 61 61 60 60 vamos a ver aquí está el 60 si 67 y 8 en ese día se harán salir separados dos monstruos uno femenino y otro masculino el monstruo femenino se llama Leibatán y habita en el fondo del mar sobre la fuente de las aguas el monstruo masculino se llama Behemoth se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Dondain al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos aquí está donde mi abuelo fue tomado el séptimo desde Adán el primer el primer hombre a quien el señor de los espíritus creó entonces aquí aquí también vemos que el libro de Noc no lo escribió Noc sino que lo escribió el nieto de Noc entonces aquí el monstruo es interesante para aquellos para aquellos que quieran saber acerca de qué es lo que pasa con Leviatán y Behemoth dicen que Leviatán se llama que el monstruo marino se llama Leviatán y es femenino y aquí mucha gente ve el paralelo de con con la Enuma Elish que es el recuento abilónico de la creación donde Tiamat la la como se llama la diosa del caos es la mata no me acuerdo como se llama el hombre que la mata el otro dios que la mata y de ese cuerpo él crea la tierra el universo y Leviatán es el par se puede decir de de Tiamat y es mujer también entonces se llama Leviatán y habita en el fondo del mar sobre la fuente en las aguas el monstruo masculino se llama Behemoth que se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duandua Duindain al oriente del jardín que habitan los elegidos y los justos donde donde mi abuelo fue tomado el séptimo de la mano entonces que es lo que pasa Behemoth está cerca del jardín donde viven los elegidos y los justos y vamos a hablar después del jardín como es que en el antiguo testamento el latín y la septuaginta es que traduce paradisos paradisos el como se llama el jardín del edén y de ahí es donde se toma ese pensar pastor y la ida del cielo de John con las revelaciones ya lo dije viniste tarde viniste tarde Frank o si no Frank vive aquí en Australia él va a mi iglesia me llega a visitar de vez en cuando la vez pasada nos perdamos terminó la iglesia y estamos dos horas hablando después de la iglesia así que si ustedes estuvieran en mi iglesia después del culto estuviéramos hablando para decir no si también fue al cielo pero ahorita pero ahorita Frank vamos a hablar específicamente de Pablo con referencias a Juan la referencia que di fue en Juan 4.1 Apocalipsis 4 capítulo 4 versículo 1 y 2 así que cuando se vuelva el video a ver ahí te lo cuento ahí lo vas a poder ver ¿cuántos cielos entonces? según los escritores de este capítulo de Adrian Destro y Mauro Prese de Paul Jewish Matrix o la matriz la matriz judía de Pablo de si de Pablo ¿cuántos cielos? en la ascensión de Isaías que es posterior a segunda de Corintios se habla de siete o nueve cielos en el testamento de en el testamento de Levi el tercer cielo es es real es el es el más alto en el en el segundo libro de Noc ahí se encuentran siete cielos pero el paraíso está en el número tres mientras que la luna y las estrellas están en el cuarto pero eso es bien raro en el tercer libro de Baruch siete puntos capítulo siete versículo dos que también que también menciona siete cielos pone el tercer celo en el tercer cielo al sol en el apocalipsis de Moisés la vida de Dami y Eva treinta y siete cuarenta el pariso también está en el tercer cielo o sea que dentro del judaísmo como podemos ver hay unos que ponen que tienen siete cielos y en el tercer cielo está el sol otros como se llama otros como se llama el paraíso el en el segundo libro de Noc donde hay siete cielos el paraíso siempre está en el tercer cielo pero dice que hay siete cielos entonces hay mucha diferencia entre los judíos de donde está el paraíso y más adelante los musulmanes también dividen el cielo así y hay ciertos profetas en cada cielo interesante gracias por eso la creencia que hay tres cielos no está limitada al judaísmo está presente en Irán la India Mesopotamia y Grecia si ustedes si ustedes aquí las cosas de películas en las películas se ven muchas cosas ya mencioné una película ahora voy a mencionar otra el leísum el leísum es elísium elísium mejor dicho elísium esa película es esa palabra elísium es donde usualmente cuando uno moría iba a Lades iba a Lades y una vez más aquellos que han visto la película de Hércules de Disney pueden ver como cuando Meg yo no sé cómo se llama en español pero cuando Meg se muere y cae a Lades y empieza esa cosa a dar vueltas y están todas las almas así esa es una forma de verlo pero también en el concepto griego es que cuando uno va a Lades uno anda y uno se puede topar con gente pero pero no ver a los familiares no es como no es como el concepto cristiano que uno se alegra lo abrace y todo uno anda como medio dormido como medio zombie y anda como entre dormidos sí es como una sombra así lo así lo escriben los griegos y lo que y lo que dicen el el contrato de Filón y bueno y lo que quería decir es de que el concepto del cielo es del tercer cielo es de que están allá con Jesús ¿verdad? y lo vemos en filipense aquí dice que mejor ir con el señor ah pero las cosas de las películas empecé empecé en Elysium empezó con Elysium Elysium es el lugar donde digamos por ejemplo los emperadores y las personas más más justas iban no iban a Lades como vimos que fue Meg en la película de de Hércules sino que Elysium aquellos que han visto esa película es que se trata de que en la tierra está toda contaminada está toda mal pero han hecho como una estación espacial y ahí van todos los que tienen dinero todos los que pueden pagar y ahí sí hay hay curas de enfermedades hay comida y todo eso entonces están jugando con ese concepto griego de que el Hades es donde van el populacho pero Elysium son como jardines donde van los justos y la gente que ha sido mucho más justa creo que no existe esa palabra en español si justa es lo único rachis no hay equivalente para los mormones también los mormones ven al cielo ven al cielo del sol los menos mormones a la luna y la gente no mormona a las estrellas los apóstatas mormones van al infierno gracias por decir eso los mormones en contraste a Filón Pablo no deja claro si su experiencia fue fuera o dentro del cuerpo mientras que Filón deja claro que fue fuera o sea Filón dice Filón y también el como se llama el gran Akiva no sé si ustedes han oído del Raví Akiva que él era él era él se convirtió al judaísmo por el año 100 y algo sí porque sí por el año 100 porque él fue el que el que el que habló a Bar Kokhba él de la revuelta del año 132 al 134 de nuestra era él él apoyaba a Bar Kokhba como mesías entonces lo que pasó fue de que yo creo que aquí lo tengo lo tengo escrito por aquí cuando llegue ahí les voy a decir pero él fue él y otros rabinos fueron físicamente al cielo eso es lo que él cuenta bueno visión sirve como apología y polémica versus a los ponentes porque esto lo vemos una vez más desde 1 Corintios 11 y aquí voy a empezar en la Biblia 11 del 22 al 23 si ustedes están con su ila y bueno me puede solamente oír según de Corintios capítulo 11 del 22 al 23 miren lo que Pablo empieza a argumentar aquí dice son servidores de Cristo hablo como si hubiera perdido el juicio al 22 son ellos hebreos yo también son realistas yo también son descendientes de Abraham yo también son servidores de Cristo hablo como si hubiera perdido el juicio yo más en mucho más en muchos más trabajos en muchos más cárceles en azotes un sinnúmero de veces a menudo en peligro de muerte cinco veces recibidos los judíos 39 azotes tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces naufragué y fíjense ahorita lo que acabo de decir que fue apedreado porque aquellos que se recuerdan que Pablo fue apedreado que pasó con Pablo los dieron por muerto y como es que uno de los que acabo tres veces he sido golpeado con varas una vez fui apedreado tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo con frecuencia en viajes en peligros de ríos peligros de salteadores peligros de mis compatriotas peligros de los gentiles peligros de la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajos y fatigas y en muchas noches de desvelo en hambre y sed a menudo sin comida y frío desnudez una cosa les voy a preguntar cuando Paul Washer sufrió todo esto o cuando yo Macardo cuando yo he sufrido bueno yo yo quedé en la calle si a mí el pastor me dejó en la calle una vez porque él quería tener su propio estudio y ahora ya no es pastor el tipo ya dejó yo quedé en la calle y los hermanos me recogieron cosas que yo no siempre ando diciendo porque no porque ahí es un deseo el poder de Dios yo he quedado en la calle porque el pastor que yo vine a ayudar él quería su estudio y yo vivía y él me dijo yo no tengo lugar donde vos vivas me voy a cambiar así que buscate y yo no tenía donde yo he recién llegado aquí a Melbourne y yo me quedé solo en la casa y llegó un hermano y me recogió y me llevó a su casa y después me dieron en la iglesia a vivir después él quería que me regresara porque toda la gente estaba hablando mal de él y claro pues y yo no tenía calefacción vivía en un cuarto que se entraba todo lo helado y aparecían las tarántulas las tarántulas no hacen nada pero son grandes y peludas y dan miedo y tenía que calentar un agua caminar como unos 20 metros al baño a bañarme y estaba yo feliz porque estaba sirviendo al señor yo en realidad hermanos yo les voy a decir sincero yo no entiendo como un muchacho de 19 años estaba feliz viviendo así y en la noche bueno iba a estudiar estaba haciendo mi secundaria estaba haciendo el último año secundaria lo volví a retomar aquí en Australia y estaba feliz porque estaba sirviendo a Dios yo no sé pero son las cosas que uno no cuenta porque yo digo pero yo ahora leyendo todo esto más a fondo entiendo a Pablo Pablo dice ahí es donde está la gracia de Dios ahí es donde porque Dios lo pone a esas cosas porque ahí lo está formando el señor ese fue el pastor que no quiso casarme que dijo que mi esposa en 5 años iba a divorciar de mi porque ya no tenía el llamado pastoral y miren tenemos gracias a Dios tenemos 27 años casados y este hombre al año que me casó a la fuerza porque le dije si no me casas voy a decir que otra persona me case él no quiso al año se divorció son las cosas que pasan en la vida dice en trabajos y fatigas en muchas noches en hambre y sed y en menudo sin comida en frío y desnudez además de tales cosas externas estaba sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias quien es débil sin que yo sea débil y quien se le hace pecar sin que yo me preocupe intensamente si tengo que gloriarme me glorié en cuanto a mi debilidad aquí está ahí hablando está en capítulo 11 ya empezó a dar indicios de lo que va a hablar después de la habilidad el Dios y Padre del Señor Jesús el cual es bendito para siempre sabe que no miento en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos entonces Pablo empieza ya a hablar de todo eso en Gálatas vamos a Gálatas Gálatas 1 1.12 dice así dice así Pablo pues ni lo recibí de hombre el evangelio ni me fue enseñado sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo que está hablando del evangelio él lo recibió por medio de una revelación de Jesucristo no fue algo de repente que salió no fue una revelación y el otro versículo que quería el 1 dice también hace énfasis revelar a Jesús revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles y no consulté no consulté enseguida con carne y sangre bueno desde el 15 dice pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien aquí ¿a quién también apartó el Señor desde el vientre de su madre? ¿quién dice eso en el Dostamento? se habla de dos personas usualmente dice ah Jeremías sí pero también pero también se habla de Jacobo y Esaú que es del vientre del Señor ya había de ese tipo dice pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar a su hijo o sea que hubo una revelación a mí para que yo lo anunciara entre los gentiles bueno y de ahí en Galatas 2.2 subí por causa de una revelación ¿a dónde? a Jerusalén o sea que Pablo recibe revelaciones Pablo pero él simplemente la dice bien ad hoc bien como es una revelación bueno una cosa así no se menciona el paraíso en los textos en los relatos de Viajes del Cielo en los textos greco-romanos bueno y esto como dijo el capítulo 5 de The Heavenly Journey in Paul Tradition of a Jewish Apocalyptic Literary Genre or Cultural Practice in a Hellenistic Roman Context bien largo este ensayo se llama el viaje del cielo en Pablo la tradición de judía apocalíptica de la literatura apocalíptica género del tradición de una literatura de un género literario apocalíptico o práctica en un mundo en un contexto greco-romano helenística romana así que así se llama este artículo que está en el libro Paul Jewish Matrix la matriz el Matrix de Pablo bueno también leí cómo se llama unos comentarios y los comentarios son más detallistas en el texto y siempre van a ser referencias como este artículo que acabo de leer que acabo de decirles los detalles pero pero habla antes de entrar a los comentarios me gustaría saber si alguien tiene alguna cómo se llama alguna pregunta o comentario aquí lo que están viendo alguien para que así seguiera esta segunda segunda etapa a mí me gustó mucho este artículo lo encontré en Google en Google Scholar por eso yo tengo un video donde yo recomiendo usar Google académico en español sería donde ustedes pueden encontrar pedazos de libros y también pueden encontrar esta clase de información Google Google académico quita todo lo que es por ejemplo un ejemplo de la gente que yo siempre critico digamos si digamos si Bolaines ha escrito algo acerca de esto en Google académico no va a salir Bolaines va a salir las personas que yo estoy leyendo porque porque Bolaines no hay ninguna persona confiable con respecto a esto y lo digo solo por 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 dar un ejemplo Bolaines o Will Ryan por ejemplo también MacArthur y toda esta gente no van a salir los que van a salir son las personas que escriben libros académicos bueno si no hay ninguna si no hay ninguna pregunta voy a seguir entonces con con esto que es la segunda la segunda parte esto leí también el el comentario de segunda corinta por James M. Scott en el New International Bible Commentary este fue escrito 1298 y donde dice y aquí vamos a ir más al texto el 12 1 dice Pablo ha justificado su ministerio antes por el hecho de haber visto a Cristo el resultado esto lo hablan en 1 Corintios 9 1 y en 1 Corintios 15 8 recordemos entonces el rodearse necesario no es provechoso Pablo está en 2 Corintios Pablo está justificando su ministerio en contra de los superapóstoles vamos a responder eso que es superapóstol y Pablo está tratando de decirles a ellos porque ellos tienen que creer que Pablo es un apóstol o un ciego de Dios y él la lista que di lo que él ha sufrido lo que él ha pasado eso al modo de pensar de los Corintios como el modo de pensar de muchos hoy no le tiene que pasar un ciego de Dios porque si el ciego de Dios es ciego de Dios no le tiene que pasar nada y saben cuando alguien diga eso bueno pero si es ciego entonces no le puede pasar nada ah un momento entonces usted es musulmán porque los musulmánes son los que dicen que Jesús no fue a la cruz sino que agarraron a otra persona al que venía al ah como se llama de sirene como se llama este hombre de sirene vamos a ver aquí o al menos que alguien lo ponga aquí saben yo estoy cansado estoy cansado porque ayer me acosté bien noche haciendo Simón de sirene haciendo el video de José y ahora me tengo que levantar temprano también Simón de sirene dicen que él fue el que fue crucificado los gnósticos también dicen lo mismo entonces desde los tiempos de Pablo ya había gente que creía de que uno como cristiano o como siervo de Dios o como ministro no podía sufrir porque Dios si uno sufría eso quiere decir que yo no estaba con uno mientras que Pablo está enseñando lo contrario mírenme todo lo que él dijo todo lo que ha sufrido y Dios le ha dado de las revelaciones que los supraapóstoles no tienen que tienen mejor retórica que se ven mejor tienen mejor look esta carta es muy buena para los pastores aquellos pastores lo que he estado haciendo la crítica de que mucha gente ya depende más de Will Bryan de Bass o de Paul Washer o de John MacArthur y no dependen de su pastore que está ahí laborando día y noche este es un problema que hemos tenido y no estoy y no estoy colpando a los mencionados de sus supraapóstoles yo los considero cristianos los considero gente que ha aportado algo pero pero el problema es de que los hermanos y las hermanas agarran a estos personajes como los que tienen que seguir mientras que el pastor local lo tiran a un lado visiones y revelaciones no solo es por lo que ha visto sino o se le ha revelado o sea dado a entender el propósito significado de lo que Pablo está tratando de hacer entender a los corintios de que él sabe no es algo que él ha visto no es algo que se lo han contado sino que él ha tenido estas revelaciones a esta clase de revelaciones que era salir del cuerpo o ver visiones se le catalogaba como el misticismo de del del caelbo celestial o mercaba y aquí es donde si ustedes se recuerdan si ustedes buscan Ezequiel en una imagen de Ezequiel y las ruedas de fuego van a ver ahí una y eso es lo que pasa que no tengo el screenshot ahorita eso es lo malo que no lo pude hacer del principio uno no puede hacer eso Simón de Sirene decía ahí alguien lo dijo deberías hablar algún día del judaísmo rabínico y la Torah ya lo he hablado pero pasa que no he visto no he visto y lo hablé para una universidad así que no ese video no lo tengo lo hablé de una universidad entonces el misticismo de mercaba y mercaba es el trono estar delante del trono de Dios me acuerdo que en pequeño dejó cantaba un corito que decía yo yo basando desde Isaías 6 yo vi al señor él es santo y sublime y su fragancia llena el templo él es santo y sublime y su falda llena el templo los ángeles dicen santo los ángeles dicen santo los ángeles dicen santo al señor medio curso el corito pero está cantando la escritura que él vio el trono de Dios ese que él vio el trono de Dios Pablo vio el trono de Dios Juan vio el trono de Dios por eso que en ese en ese video donde yo hablo de los viajes al cielo de gente de ahora que esta muchacha vio dos tronos vio el trono de Jesús y el trono del padre y eso la Biblia ningún profeta lo ha visto Pablo no lo vio no lo vio no lo vio Juan el Juan el el escritor del del libro de Apocalipsis vio un trono vio a Jesús y al padre los dos sentados en ese trono si ustedes ven capítulo 22 de Apocalipsis también Pablo habla en Efesios uno que que Jesús se sentó en el trono conjunto con el padre entonces una persona que dice yo tuve una visión de que vi dos tronos a Dios a Dios padre y a Dios hijo esa persona no ha leído la Biblia y está trabajando con otros pensamientos vamos y la gente que le dice amén gloria a Dios la hermana vio eso no no ha visto nada es un falso profeta o una persona de que no entiende lo que ve entonces esto de Merkava viene del primer siglo bueno otra ocasión es el versículo 2 dice el versículo 2 dice aquí hay un problema también textual el gloriarse es necesario aunque no es provechoso pasaré entonces a las visiones y revelaciones del señor hay otras versiones que dicen diferente y vamos a ver aquí otras versiones vamos a ver esperamos aquí primera no segunda y aquí y cuando ustedes vean que versiones dicen diferentes cosas es 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 un buen signo de que hay que hay que hay manuscritos que dicen una cosa y manuscritos que dicen otra cosa o de que que hay que que hay diferencia en traducciones que los seruitos no se ponen de acuerdo como traducir el genitivo aquí dice nada gano dice la Dios habla hoy nada gano con gloriarse uno con gloriarse a sí mismo sin embargo tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del señor o sea que aquí dice que he recibido del señor mientras que la ley de las américas dice que las revelaciones son del señor o sea que como y yo yo sé que esto es bien minucioso pero es pero pero a ese grado nos enseñan a hacer exégesis que bueno que que Pablo no dice que he recibido sino que son del señor pero este genitivo es genitivo que se puede compartir o genitivo que solamente del señor o como es la cosa entonces las revelaciones las traducciones dan a dan entender que hay esa que que hay ese como diría ese clash entre personas como pueden entender un posesivo por decir para ocultar la palabra más genitivo se dice pero posesivo es lo que se está hablando las visiones y revelaciones del señor mientras que Dios habla hoy toma la toma el otro el otro la otra opción que dice de visiones y revelaciones que he recibido del señor entonces ahí está hay una diferencia de cómo poder traducir el texto bueno y la y el gloriarse como que dice como que dice ya el primer corintios 12 1 se refiere a segundo corintios 16 18 30 12 5 9 todas todas esas veces lo ha hablado Pablo eso también y el B y el B aquí en la en la Biblia de las Américas siguiendo Bible Gateway con las notas y referencias que tienen que hacer ustedes también da una referencia y dice primer corintios 14 6 aquí están todas las veces que leí Efesios Efesios 3 3 también que no lo apunté la pasada también ahí dice que Pablo recibió relación con el señor conozco un hombre en Cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo no sé si fuera el cuerpo Dios lo sabe aquí es donde ya entra lo bueno en segundo corintios capítulo 16 7 dice se la se que dice la se conozco un hombre en Cristo esta frase esta frase la podemos encontrar también en en romano 16 16 7 vamos a ver saludar andrónico y a junias mis parientes y compañeros de prisión que se destacan que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo y dice aquí romanos 12 2 dice conozco a un hombre en Cristo o sea en Cristo esa palabra en Cristo conoce personas en Cristo también se ha mencionado lo que dice vinieron a Cristo antes que yo que hace 14 años no sé si fuera el cuerpo o si fuera el cuerpo Dios lo sabe y esto es en 2 Corintios 11 11 si nos vamos a 2 Corintios 11 11 vamos a ver lo que dice Pablo dice ahí 11 11 Dios lo sabe ya lo esa expresión ya lo so ya Pablo antes en 2 Corintios 11 dice ¿por qué? porque no os amo Dios lo sabe entonces eso es lo bueno de tener referencias que por eso podemos autenticar de que estas cartas son de Pablo porque el vocabulario que ocupa y todo eso o sea estamos haciendo exégences estoy siendo un poco más minucioso por eso dije si alguien tenía preguntas antes las tenía que hacer en ese momento bueno otras ocasiones que Pablo tuvo revelaciones son Hechos 16 9 versículo 9 versículo 18 no Hechos 16 9 18 9 22 del versículo 17 18 23 versículo 11 27 versículo 23 Gálatas 1 12 y 16 como la leímos y lo que menciona previamente y se mencionan previamente en 1 Corintios 9 1 y 15 8 en Cristo esta palabrita eso también lo 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 menciona en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 17 parte de la narrativa mercaba donde el que recibe revelación va ve en el carro celestial de Dios ve al carro celestial de Dios también se puede decir que es una parodia de los de los romanos que los romanos hacían al egresar de conquistar una ciudad o un pueblo ¿por qué? porque y aquí está la cosa aquí es donde el elemento grecorromano entra en juego porque en 2 Corintios ¿dónde está? en 2 Corintios donde dice que Dios nos lleva y aquí ya lo estoy pensando ahorita en 2 Corintios donde dice que Dios nos lleva y lo está hablando en 2 Corintios 2 Corintios gracias sean a Dios que nos lleva en triunfo triunfo en triumph es que lo que pasa es que eso es lo malo eso es lo malo conmigo hermanos que Dios me lo seca las cosas en inglés y después en español me cuesta me cuesta encontrarlos en este pero si alguien se recuerda de eso cuando yo hablé cuando habla la Biblia de que Dios nos lleva en triunfo cuando cuando como se llama cuando van las cosas cuando necesito que las cosas trabajen rápido no trabajan que dice en 2 Corintios que gracias sean a Dios que nos lleva en triunfo está hablando de de como se llama de una de un desfile de un desfile triunfo triunfo vamos a ver no no sale estoy en inglés es que ayer le estaba leyendo a mi hijo leímos acerca de Balaam me preguntó de Balaam y me dijo ah por eso es que está Donkey en Shrek 2 Corintios 2.14 dice pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden pero un olor de muerte para muerte y para otros olor de vida para vida y para estas cosas quien está capacitado pues no somos con muchos que comienzan con la palabra que comercian con la palabra de Dios aquí ya le está tirando a los a los superapóstoles sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo ¿dónde está? 2 Corintios 2 14 17 bueno aquí Pablo está narrando la la carroza triunfal que llega el emperador después de conquistar o subyugar un pueblo y que pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos llevan en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta a todo lugar fragancia en su conocimiento echaban fragancia en este en este desfile porque porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los y entre los que se pierden pero olor pero para unos olor de muerte para para muerte y para otros olor de vida para vida entonces la el este es como se llama como se dice estas cosas estas son parodias pero no pero son paralelos o ya les voy a decir como se dice esto son paralelos que se encuentran en la Biblia y y estas son las cosas que la gente al leer esto los hermanos al leer esto no no entienden no entienden no entienden lo que están leyendo simplemente ya en eso pero Pablo está haciendo énfasis de esto David Williams David Williams porque hay un libro acerca de esto metáforas David J. Williams el contexto y su carácter salió en el 2003 y dicho sea de paso David J. Williams fue el que me enseñó a mí griego y me enseñó a mí también en el Nuevo Testamento y por eso él solo se retiró y se murió y él escribió eso en las metáforas de Pablo yo tengo el libro de él entonces esta es una metáfora una metáfora de que de que él de que Pablo está hablando de que así como el como entra el emperador en su gloria así Cristo también entra también en su gloria para algunos es muerte para algunos es vida ¿por qué? porque para los generales son los que son puestos adelante y atrás son los que van a morir entonces está haciendo eso entonces llega un carro en un carro y como es que ven al señor también en un carro en Ezequiel todo esto es bien tremendo porque todo tiene que ver con la Biblia y como los paganos se conciben a sí mismos JARPASIA la palabra aquí está ya de vuelta volviendo al texto conozco un hombre de 14 años no sé si en el cual conoce tal fue arrebatado JARPASIA de JARPASO de arrebatar en otros textos JARPASIN JARPASAIN ese es el verbo se refiere a un ascenso celestial esto está en Apocalipsis de Ezra 1.7 y también en capítulo 1 versículo 7 capítulo 5 versículo 7 también Apocalipsis de Moisés 37 versículos 3 y 5 y 1 Tessalonicenses 4.17 entonces esta palabra de JARPASAIN el verbo y la palabra JARPASO ya viene en los otros escritos judíos donde se habla de que se arrebata al cielo ¿verdad? bien interesante que ya como el caso de Apocalipsis de Ezra o de Ezras 1.7 y capítulo 5 versículo 7 también habla de eso y Apocalipsis de Moisés 37 3 y 5 y por último ya el contemporáneo es 1 Tessalonicenses 4.17 Tercer cielo 1 Enoch capítulo 14 versículos 8 al 25 vamos a ver aquí aquí teníamos Enoch abierto por aquí 1 Enoch capítulo ah me voy para arriba capítulo 14 del 8 al 25 es que es bien largo va a ser bien larga la lectura y no viene al tanto y vino mío despertó y me acercé a la puerta e incliné ¿de cuál? del 1 Enoch el 8 al 25 vamos a ver esto esto me fue arreglado en la visión y aquí en las nubes me llamaban la neblina me gritaba y los relámpagos y frenos me apremiaban y me despedían en la visión los y me despedían y en la visión los vientos me hacían volar me levantaban en lo alto me llevaban y me entraban en los cielos entre entre en ellos está está que llegué al muro de un edificio construido con piedras de granizo rodeado y acercado completamente con lenguas de fuego comenzaron a asustarme con lenguas de fuego hechos 2 3 me levantan bueno entré por esas lenguas de fuego hasta que llegué a una casa grande construida con piedras de granizo cuyos muros eran como planchas de piedra todas ellas eran de nieve y su suelo estaba hecho de nieve su techo era como relámpago bueno aquí bastante habla bueno pero aquí como se llama dieron el link voy a ver que me dio el link Gerardo Víveres dio el link ahí pueden ir a leer todo eso 14 años para darle más creabilidad a su experiencia Pablo pone fecha igual como Isaías en Isaías 6 1 dice así y no solamente Isaías pero porque aquí puse Isaías y también era el texto que tenía que ver con esto en el año de la muerte del rey Usías vi yo al señor sentado sobre su trono Mercaba sobre su trono Mercaba alto y sublime y la orla de su manto llenaba el templo y la orla dice aquí yo no sé como dice la reina Valera que dice y su falda llenaba en el templo pero la como se llama la 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 eso se mercaba o tenían dicen usualmente aquellos que experimentaban una experiencia mística recibían aquí está la cosa aquí vamos a ver lo del aguijón que no hice la exegesis tanto de eso pero aquí vamos a entender por qué habla el aguijón usualmente aquellos que experimentaban una experiencia mística recibían un nuevo cuerpo o tenían una transformación Pablo era despreciado por su apariencia según de Corintos según de Corintos capítulo 10 versículo 10 alguien se lo estaba leyendo ayer o anteayer y y me y me como se llama y se quedó wow porque a mí me dicen que soy pelón a mí me dicen que cuando me me hago así los labios parezco homosexual porque se me ponen rojos y esas cosas de niños o sea dicen un puño cosas me critican que no puedo hablar bien porque sí porque acuérdense como yo he dicho yo pequeño tuve un impedimento y a veces y a veces renace relace sabe de vuelta a veces se me olvidan las cosas aunque lo tengo escrito pero se me olvidan porque lo tengo aquí en la mente y no lo puedo no lo puedo decir bueno Pablo dice porque ellos dicen hablando de los Corintos las cartas son severas y duras pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menos preciable Pablo no era un gran orador Pablo no era un gran orador como otras personas que tienen que tienen labia dicen no Pablo no lo era Pablo no tenía eso y también no era una gran presencia física o sea no era guapo no era imponente no era un Joel Austin en otras palabras porque Joel Austin aparte de guapo muchas mujeres dicen que es guapo y también tiene una forma de hablar bien persuasiva Pablo no era ninguna de esas dos cosas pero eso es lo que a los Corintios le gustaba y a lo que a la hora a la gente le gusta también ¿qué vas a saber vos? si aquel X persona habla mejor que vos y me atrevo a decir ¿qué vas a ver? porque él ha dicho así en un inicio que leí como César Vidal se refirió a Gary Shoren que él rehusaba el debate con Gary Shoren porque no lo quería dejar avergonzado Gary Shoren si yo tengo un problema de hablar en español Gary Shoren lo tiene un poco mapa pero el hombre sabe el hombre sabe es respetado en medio del del gremio académico teológico mientras que César Vidal es un cero a la izquierda prácticamente yo nunca lo he visto aportar en nada que en realidad dé y esto estoy diciendo algo bien fuerte yo sé pero decir que Gary Shoren no lo quiere dejar humillado en público siendo Gary Shoren el erudito para mí uno de los mejores eruditos dentro del mundo de habla hispana de lo mejor que hay y César Vidal no lo siento mucho lo siento mucho ahí sí que está muy mal esta persona Pablo era más intelectual que un gran orador pues según los corintios parece que sí y Pablo habla de eso Pablo habla de eso eso es lo que está esto tenga en cuenta tal persona alguien le llegó con el chisme el chambre dice en el Salvador que lo que somos en palabra por carta estando ausentes lo somos también hechos estando presentes porque no nos porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que salaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos carecen de entendimiento nosotros no nos gloriaremos desmediatamente aquí está hablando de la gloria de gloriarse y todo eso sino dentro de la medida de la esfera de Dios que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros pues no nos excedemos a nosotros mismos como si nos hubiéramos alcanzado como si nos hubiéramos alcanzado ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio Cristo o sea que llegó Pablo primero con el Evangelio pero llegaron nuestros superapóstoles que hablan mejor que se ven más bonitos que no trabajan con las manos porque Pablo hacía tiendas y los superapóstoles no hacían esas cosas porque una de las marcas de los apóstoles de los superapóstoles o de los filósofos de aquellos tiempos que no trabajaban con las manos pero Pablo si ha trabajado con las manos nos gloriamos desmedidamente esto es en los trabajos de otros sino teniendo la esperanza que conforme vuestra fe crezca nosotros seremos dentro de nuestra esfera engrandecidos aún más por vosotros para anunciar el Evangelio aún las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otros una vez más Pablo está tirando a aquellos gente de que él llegó trabajó se esforzó y vienen los superapóstoles a simplemente a arruinar todo pero como ya el trabajo del principio ya está hecho estos vienen y ya quieren sacar provecho y esta es mi crítica a las personas como en español y toda esa gente de que el trabajo duro ya lo ha hecho y esa es mi crítica también al neocalvinismo que ha entrado en Latinoamérica que el trabajo duro ya lo hicieron los pentecostales mal o bien lo hicieron ellos pero vienen estos y se quieren venir a sentar ok ya ok todo lo que ustedes les enseñaron está mal pero ustedes ya son evangélicos solo necesitan cambiarse así es el mismo problema pastoral que estaba pasando Pablo pero el que se gloría que se gloría en el Señor una vez más en qué me voy a gloriar en qué me voy a gloriar porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien el Señor alaba entonces ya vemos que en el capítulo 10 viene ya Pablo haciendo un argumento viene haciendo un argumento y por eso la gente cuando me dice hermano pero Pablo está hablando de sí mismo o de quien está hablando te leíste ya segundo Corintios yo parezco pesado hermanos pero mi 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 punto es de que ustedes entiendan la Biblia no es que yo la estrategia que ha usado acá Arthur Washer y toda esta gente que es buena no lo voy a negar pero lo que hacen es que hacen al cristiano depender de ellos que los tienen aquí comiendo de su de su mano y no mi punto es de que el cristiano esto está en inglés pero que el cristiano yo le doy las herramientas para que usted pueda entonces usar esto no solamente dar versículos claves sino que saberla leer leer y entenderla ese es el meollo todo esto no tenerlo dependiendo de uno cuando me escribe la gente yo una vez le dije un muchacho peruano le dije mira me has escrito por muchos meses gloria a Dios te doy gracias que me reconoce como maestro tuyo pero yo ya este tiempo yo ya espero que vos sepas leer la Biblia como yo te la he venido enseñando y no me tengas que preguntar porque si me sigue preguntando eso quiere decir que yo estoy haciendo mal el trabajo si me siguen preguntando cosas que yo las digo una y otra vez o las explico una de dos quizás yo no me estoy dando a entender pero hay gente que si me entiende o ya está esa costumbre dentro del pueblo de la hispana de que los pastores estos mega pastores no decir super apóstoles pero estos mega pastores los han hecho depender de la gente y Pablo no quiere eso por eso Pablo dice le dice habiendo en hebreos o en Pablo ahorita pero ya le digo solo dormido cuatro horas debiendo de comer carne en hebreos aún están tomando leche el pastor el que está predicando porque es una predica hebreos para mí él ya quiere que la gente ya no sean niños sino que sean adultos y mucha gente le gusta quedarse niños siempre dependiendo de X pastor yo les voy a decir yo tengo como cuatro años no desde que fue el problema con Pacheco hace tres años hace dos años no le escribo a T-Ride no le escribo a T-Ride yo no le pregunto a T-Ride cosas a Michael Berno le pregunto también yo voy a indagar yo mismo pero usted tiene más estudios sí pero ellos tienen más estudios que yo verdad entonces yo indago por mismo yo quiero hacer mi propia mi propia dice aquí creo que todos debemos de llegar a esa madurez depender solo de Jesús el éxito de un pastor es que su gente manifieste el reino de Dios por sí solos exactamente Dimas exactamente bueno dice aquí se se dice o tenía una transformación era o sea que aquellos que iban al cielo tenían una transformación Pablo era era despreciado por su apariencia en 2 Corintios 10 y se le dio un aguijón en el cuerpo según de Corintios 2 un aguijón o espina y vamos a ver después una cosa bien interesante acerca de eso según de Corintios 2 de 7 entonces Pablo en vez de fue al cielo y en vez de venir quizás con más pelo decían que decían que era pelón igual a yo o más pelón quizás porque no sé Pablo ya tenemos la edad yo tengo 48 años en unos cuantos días ya tenía era cejudo era cascorbo era pequeño y Pablo fue al cielo supuestamente y regresó igual peor regresó porque regresó con un aguijón entonces me doy a entender me doy a entender por eso es que mucha gente dice usted está amargado no yo estoy amargado simplemente yo tomo a Pablo y yo digo bueno yo también paso lo mismo y uno no se amarga uno depende más de la gracia de Dios repite solo dice en el versículo 3 repite una cosa en el versículo 3 vámonos ahí conozco un hombre en Cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo y esto 14 años vamos a ver después de otro punto de vista porque estudié 3 roditos vamos a terminar estos 40 minutos más o menos el letal fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre sin el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso el 3 y el 4 el 3 que fue arrebatado al paraíso arrebatado ya van dos veces que se van diciendo en el 2 y en el 4 ya ven fue arrebatado al tercer cielo después dice que fue arrebatado al paraíso y escucho palabras inefables que el hombre no se le permite expresar bueno el 3 repite solo un leve cambio el cuerpo no lo sé Dios lo sabe dice hace dice lo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo no sé si fuera el cuerpo aquí dice en el 3 no conozco y conozco a tal hombre no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé ahí le cambia un poco Dios lo sabe entonces el 4 el tercer cielo se convierte en el paraíso segundo de Enoch alguien tiene segundo de Enoch 8 1 3 Apocalipsis de Moisés 37 5 40 40 versículo 1 no puede no puede revelar lo que oyó se recuerdan ustedes que también a Juan y después voy a decir ya ya miren miren hermano les voy a hacer sinceros ya hablamos una hora 24 minutos y saben cuáles son mis notas mis notas son esta página y esta página he estado hablando una hora 20 minutos he hablado de mis cosas también pero de solo una página y aún falta una página y media falta esto y esto pero bueno ahora voy a leer acerca del exégesis bueno de lo que vi en la epístola de segundo de Corintios por Paul Barnett esto fue en 1997 este libro el libro que acabamos de que acabo de citar fue en el 98 hasta el 97 estaban haciendo segundo de Corintios todos esos años este está en el New International Commentary pero en el testamento Paul Barnett es como se llama es obispo o fue ya obispo del norte de Sydney aquí en Australia él debatió en Tigray cuando vino aquí en Tigray él fue uno de los primeros que lo criticó de la nueva proyectiva de Pablo y por último son amigos los dos ok aquí versículo 1 el gloria es necesario es necesario porque es necesario aunque no es provechoso el gloria es necesario ¿necesario por qué? porque si él no dice lo que él ha pasado entonces es necesario que él diga porque los superapóstoles están diciendo también cosas ellos pero no es provechoso pasar entonces a las visiones y revelaciones del señor visiones del señor aquí Paul Barnett pone más énfasis por eso les quiero dar a entender también cada comentarista tiene diferentes intereses entonces eso del señor no lo habló para nada lo habló como se llama el comentarista anterior Scott ahora Paul Barnett si lo va lo va a mencionar del señor su pertenencia de su pertenencia o sea las revelaciones son del señor pero no son necesariamente dadas a Pablo por eso Pablo las puede hablar las puede decir porque son del señor solamente revelaciones de él que le ha dado de él y que van a quedar con el señor o porque él ha recibido esas revelaciones para dárselas al pueblo ahí está el debate bueno recibido voy a tener que apagar esta cosa no sé por qué no sé por qué está haciendo bulla no me gusta cállate ok como acabo de decir Dios habla hoy habla que las revelaciones las ha recibido el señor mientras que la reina Valera y también la vida de la América dice otra dice que son las revelaciones del señor como lo estoy leyendo aquí dos arrebato es un acusativo es un acusativo acusativo pasivo participio tercera persona singular de arpasia que aparece en el verso 4 como lo acabo de decir como pasivo indicativo de erpago o sea que así así es como se declinan las cosas estoy declinando la palabra la Pablo usa esta palabra en primera también usa la usa en hechos 839 de Felipe se acuerda cuando el espíritu lo llevó lo arrebató a Felipe y en apocalipsis 12 5 cuando dice de que el hijo que dio a luz la mujer fue arrebatado al trono de Dios vamos a leer estas cosas porque estas cosas son interesantes y al mismo tiempo voy a ver si hay algún comentario arrebato como la canción no sé esa canción no me la sé esa canción no me la sé espérate vamos a ver aquí donde estoy ok que lo que dije vamos a leer primero Hechos 839 porque eso me interesa Hechos 839 vamos a ver 839 Hechos 839 dice al salir ellos del agua el espíritu del señor arrebató aquí lo dice arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco que continuó su camino gozoso o sea que fue arrebatado jarpazo esa es la palabra que viene del verbo jarpacín que es arrebatar apocalipsis 12 5 en apocalipsis 12 5 me gusta porque una vez habla del trono de Dios 12 5 no es porque yo aposto 15 dice y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir las naciones con barra y hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono una vez más quien está viendo una vez mercaba el trono está viendo Juan está viendo todo esto por eso Juan y Pablo se ponen en el mismo rango ok entonces ¿cuántos tronos hay en el cielo? solo hay uno como dice Sembrano dice que hay dos está equivocada ok este es el este es el rapto de Cristo bueno bien interesante bueno aquí puse 14 años esto se pone porque dice Pablo conozco un hombre Cristo que hace 14 años esto pone a Pablo más o menos como en el año 42 en Cilicia pero no se sabe Pablo simplemente dice que fueron 14 años atrás no dice donde no dicen que mes nada simplemente pero esto como dije le da credibilidad a Pablo ustedes pueden saber lo que pasó hace 14 años él está hablando a gente que conoce la cronología exacta Pablo nosotros no la conocemos paraíso paraíso se dice en dos lados en el Nuevo Testamento como se llama el Lucas 23 43 donde está Jesús crucificado y dice ladrón de cierto este día estarás conmigo en el paraíso a donde van los de paraíso que leímos en Enoch van los justos los elegidos Apocalipsis 2 7 también en Apocalipsis 2 7 dice lo siguiente vamos a ver Apocalipsis 2 7 2 7 dice así el que tiene oído oiga el que espíritu dice a la iglesia al vencedor le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios ahí está en el paraíso de Dios todos estos entendimientos salen aquí 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 he puesto bastantes Génesis 2 ah la palabra paraíso donde aparece donde aparece este el concepto de jardín ya lo voy a decir Antiguo Testamento 2 8 Génesis 2 8 de ahí comienza y plantó el Señor Dios un huerto en el oriente y la cosa el acepto aginta ya no dice huerto dice paraíso y de ahí nosotros tenemos de ahí tenemos ese entendimiento de paraíso y voy a dar un puño de versículo lo voy a decir en español así y el Señor Dios hizo brotar de la tierra tu árbol agradable a la vista y bueno de comer así mismo en medio del huerto pero en el latín y en el griego ese paraíso de ahí es que nosotros encontramos de ahí viene la teología bíblica de que cuando vemos en el árbol de la vida como acabamos de leer en en Apocalipsis 2 7 en el árbol de la vida está en el paraíso y en el final del Apocalipsis vemos que todos van a que todos van a estar comiendo el árbol de la vida que está ¿a dónde? en el paraíso y ¿a dónde estaba el árbol de la vida cuando hicieron al hombre Adán y Eva? en el paraíso entonces de ahí viene toda esa teología no era huerto por eso cuando Jesús resucita está en un lugar donde donde entierran muertos y Juan pone en la boca de María ¿qué dice? que creían que era hortalero que trabajaba en un en una huerta que trabajaba en un paraíso bueno en fin todo eso todo eso ya es ¿cómo diría yo? teología bíblica pero un poco más avanzado así que después van a decir que ando mis detractores van a decir que ando que ando predicando herejías pero esa es la forma así como ellos están usando la Biblia bueno en Génesis 2.8 habla de eso versículo 8 versículo 9 versículo 10 versículo 15 versículo 16 y luego 3.1 habla de eso versículo 2 versículo 3 versículo 8 versículo 10 versículo 23 versículo 24 y después 13.10 y capítulo 13.10 números 24.6 habla de eso Isaías 31.3 Jeremías 36.5 Ezequiel 28.13 33.8 Joel 2.3 Testamento Abraham 20 Testamento Leí 28.10 Primero Enoch 60.7.8 vamos a ver Primero Enoch porque aquí es lo que lo que tenemos aquí disponible bueno aparte de la Biblia pero Primero Enoch no todo tiene disponible este libro Primero Enoch 60.7.8 ¿dónde está? ya la pasé no ya vamos a ver 62 60.7.8 vamos a ver 16.7.8 dice ese día salí separados dos otra vez eso ya lo he leído serán separados los monstruos un femenino y otro ahí está entonces paraíso y el otro masculino el oriente del jardín paraíso para para da y 61.12 también dice aquí 61.12 dice así todos los que no duermen en el cielo alto los bendicirán todos los todos los santos que están en el cielo los bendicirán todos los elegidos que habitan en el jardín de la vida y todo espíritu de la luz que sea capaz de bendecir alabar ensasar y proclamar santo tu nombre y todas sus carnes glorificarás y bendicirás tu nombre más allá de toda medida de los siglos de los siglos jardín paraíso según de no 9.1 al 42 no 9.1 y el 42.3 apocalipsis de Abraham 21.67 y 4 de Estras o de Esra capítulo 4 versículo 78 y aquí he hecho una cosa fuera del cuerpo o en el cuerpo en la tradición judía los que eran arrebatados eran usualmente arrebatados en el cuerpo primero en octo 12.1 14.8 39 versículos 3 y 4 y todo estoy leyendo todos estos versículos para que así ustedes tengan después la habilidad de poder verlos testamento de Abraham 8 B y Zed Adán y Ezra 37.1 y tercer apocalipsis de Baruc capítulo 11 versículo 1 2 mientras que en el mundo greco romano esta clase de experiencias eran fuera del cuerpo como en la república de Platón 10 614 ve lo que leía al principio y como se ven en aquellos escritorios judíos influenciados por el helenismo filón sueños está lo que lo que se llama de epipsio mundi no mejor dicho de especialibus legibus no no verdad epipsio mundi epipsio lumen por el mismo filón sueños josefo guerra judías número 7 del 337 al 38 habla acerca de también de como que tienen sueños y van al cielo entonces eso es lo que dice don 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 poe barnet acerca de estas cosas ah y hasta la palabra hasta es eos y aquí está vamos de vuelta conozco un hombre que hace 14 años no sé si el cuerpo no sé si fuera el cuerpo lo sabe él fue arrebatado hasta el tercer cielo hasta quiere decir como se llama que llega hasta eos que es ir hasta lo sumo o sea que para Pablo ese era el último cielo más cielos son mencionados como 7 en apocalipsis en apocalipsis de moisés 35 2 se dicen 7 cielos acuerda que ya te dije pero no dije los textos donde están apocalipsis de moisés 35 2 segunda de no 3 20 asociación de isaías 3 1 y apocalipsis de Pablo que este es un libro pseudopígrafo del nuevo testamento apocalipsis de Pablo 29 ahí se pronuncian más cielos hay alguna pregunta para allá el último pedazo sabe se sabe que edad tenía aquí que arrebato con la canción a ángel o rivero que tiene que ver con el transponer con transponer no entiendo lo que está hablando aquí bueno Adán y Ezequiel dice se sabe que edad tenía Pablo cuando Jesús se le aparece o no 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 sabemos solo solo pueden ser como se llama conjeturas y a mí no me gusta conjeturar parece que parece que parece que mi esposa me han invitado me han invitado es lo que me están mandando es que me invitaron a un entierro una hermana se murió no la mamá de un hermano se murió así que estamos hablando de eso en vivo disculpa ok entonces lo siento mucho esta señora se fue al cielo esta señora ellos son de la iglesia United Church aquí en Australia y ella se cayó el miércoles pasado ya anciana el esposo de él fue a la segunda guerra mundial era piloto a la segunda guerra mundial y se cayó y se golpeó la cabeza se le inflamó y se murió pero ya eran mil ancianos pero el dolor a Dios que ellos ya tienen una tienen una fe yo estoy aún un poco mal de la muerte de mi abuelito aquí está una tarjeta de él aquí aún con la que estoy haciendo cosas aún que estoy cerrando todas sus cosas bueno alguna pregunta entonces alguna alguna cosa porque ya faltan 25 minutos y en 25 minutos quiero terminar gracias a ustedes y recuérdense vayan a ver a lujovel.com pónganme un like o lujovel.com pónganme un like a las cosas que pongo ahí como también estoy rehaciendo el blog así que poco a poco van a ver algunas de las entradas anteriores de años atrás pero estoy limpiando estoy queriendo poner una imagen más profesional ¿verdad? y también no se olviden de darle un like a este a este a este live de seguirme hacerse miembro de este de este canal de este canal aquí en Facebook como también ver los otros videos y estudios que ponemos aquí no soy yo el único que estoy trabajando acá pero como se llama lo de gracias a los hermanos a todos a los Toledo más que todo que me ayudan a hacer aquí así que no se olviden de un like sígame comparte el video aquí estoy hablando cosas bien bien difíciles de pasar pero más que todo estoy tratando de darles una charla a nivel master no a nivel si ustedes si ustedes vieron el otro video que hice corto de siete minutos ese es una ese es es un nivel que quiero hacer yo para los hermanos que mucha gente no tiene dos horas de estar viendo o no quieren saber tanto detalle pero si quieren defender su fe entonces ese video es suficiente para alguien que se le que se le que se le pregunta acerca de su fe entonces pero este video es el video donde yo quiero que ustedes vean que hay más que indagar con respecto a este tema ok dice Raph Martin segundo de Corintios Word Bíblico Commentary Dallas esta fue hecho en 1986 y me di cuenta haciendo esto de que no me acordaba de que había un libro más al día con respecto a este tema él revisó su ya Raph Martin ya se murió pero revisó el su comentario y el 2014 2015 salió y es uno para Raph Martin el Word Bíblico Commentary son de lo mejor en Klee Klee tiene un comentario de esta serie traducido por FF Bruce en Gálatas tiene una introducción por Yamauchi si no me equivoco donde habla desde la nueva proyectiva Pablo yo recomiendo que compren ese libro Galatas por FF Bruce ya está algo viejito pero aún es una mina es una mina de información igual como los International Critical Commentaries esos no existen en español ni no existen en ningún lado pero son carísimos pero a la vez son aunque son viejos hay unos que son de 1920 y lo están volviendo a hacer en los últimos 30 años lo están haciendo con nuevos actores pero son una mina de información así que yo recomiendo el comentario de FF Bruce por Kili el comentario bíblico que está basado en el Word Biblical Commentary en el libro de Gálatas ok bueno la última parte ya gloriarse Martin dice que esto se habla ya lo leí yo en el 10 en el capítulo 10 de la carta 10 8 versículo 8 versículo 13 versículo 15 y después en el 11 y versículo 17 y después en el capítulo 11 en el versículo 10 12 16 18 30 en el capítulo 12 lo menciona en el en nuestro capítulo que estamos viendo en el versículo 1 en el versículo 5 en el versículo 6 en el versículo 9 contra los super apóstoles que están mencionados en 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 2 Corintios en 2 Corintios 11 2 Corintios 11 5 aquí aquí donde donde los donde los menciona por primera vez si no si no me equivoco 2 Corintios pues yo no me considero inferior en nada de los más evidentes apóstoles y después en el 12 11 dice así me he vuelto insato vosotros me obligaste a ellos me he hecho me he vuelto insato vosotros me obligaste a ellos pues yo debería haber sido encomiado por vosotros pero en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles porque aunque nada soy es la como se llama la reina valera dice en aquellos grandes apóstoles dice la reina valera y después en el 11 habla de los 5 grandes apóstoles de los super apóstoles lo dice quizás en en 12 11 vamos a ver en lo dice ya en la en inglés se dice super apóstol y también ya la nueva versión de transnacional dice inferior a los super apóstoles y en capítulo 11 versículo 5 también va a usar creo yo super apóstoles entonces super apóstoles yo lo digo y vamos a ver cómo las versiones dicen diferentes cosas porque super apóstoles es en inglés y por eso que yo digo super apóstoles la literatura dice super apóstoles porque está en inglés y la nueva versión transnacional que es la más nueva dice super apóstoles y mientras que la 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 américa aún dice eminentes apóstoles pero la idea es super apóstoles que es gran apóstol apóstoles de apóstoles como dicen entonces Pablo Pablo está dan tirándole esa gente a los super apóstoles y vamos a ver después cómo es que estas estas palabras son cambiables y cómo es que en una se agarran en serio en la otra no 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 que estoy diciendo que no se agarran en serio pero en una unas palabras como aguijón van a ver cómo lo que cita Pablo y lo que dice lo que la como la ley de las américas habla de el aguijón y cómo es que la referencia en el libro de los hechos no está en la ley de las américas pero sí está en la reina valera dice segundo bueno visiones visiones y revelaciones contra los super apóstoles en Colosenses 2 18 y esto casi nadie lo ve esto es lo que se le llama como la la herejía de Colosas donde dice así cuídense de que nadie los coactive de la van engañosa de la van y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas la que va de acuerdo con los principios y estos principios ya está hablando de aquí aquí tiene una en los principios los poderes espirituales o las normas también en versículo 20 esta que tengo yo la nueva versión transversal tiene la como se diría tiene una nota aquí en los principios de este mundo los serían los arcaicos los arcontes arcontes serían los arcontes los principios de este mundo y no conforme a Cristo cautiva de baña filosofía que sigue tradiciones humanas lo que va de acuerdo con los principios pero aquí es el 218 218 es lo que tenía que leer pero está bueno que dije ese versículo para que ustedes tengan en cuenta eso no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufanan en fingir humildad y adoración de ángeles los tales oigan esto es importante los tales hacen alarde de lo que no han visto y envanecidos por su razonamiento humano no se mantiene firmes firmemente unidos a la cabeza vamos a ver como lo dice la reina de la américa dice nadie os defraude de vuestro pedido premio delictándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles basándose en las visiones que ha visto oigan aquí está la cosa y aquí yo no voy a entrar a gran exégesis de eso pero oigan lo que dice la reina valera bueno lo que dice la nueva versión internacional dice que no ha visto la ley de las américas dice que si ha visto nadie defraude vuestro premio deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles que adoraban ángeles basándose en las visiones que ha visto hinchando sin causa por su mente pero aquí dice que ha visto la nueva versión internacional que dijimos dice los tales hacen alarde de lo que no han visto ahora que dice la 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 reina valera dice nadie os prive de vuestro premio afectando afectando humildad y culto a los ángeles dice bien diferente entre metiéndose en lo que no ha visto aquí siguen otra tradición textual es lo que Abner Bartolo está enseñando acerca del texto de la crítica textual vanamente hinchado por su propia mente canada o sea que tanto la nueva versión internacional y la reina valera dice que no ha visto mientras que la isla de las américas dice que sí basándose en las visiones que ha visto y por eso yo les insto que si no saben griego al menos lean las diferentes versiones para darse cuenta de que hay a veces diferencias entre textos y y y uno y eso influye en nuestra conclusión por ejemplo yo llego a la conclusión de que los apóstoles sí han visto algo porque Pablo infiere de que sí han visto algo pero ellos hacen alarde de eso mientras que Pablo hace alarde de su sufrimiento bueno terminemos ese punto porque podemos seguir seguir más y a ver si hay una pregunta no no hay una pregunta ahora han estado todos calladitos así que nadie me está haciendo preguntas no como cuando estoy con José con José me hacen preguntas casi no en Cristo dice conozco un hombre en Cristo revelación dada a que a que este es dada a quien está en el servicio de Cristo 14 años Gálatas 2.1 en Gálatas 2.1 Colosenses después de Filipenses viene Gálatas 2.1 dice así y él os dio no estoy en Especios Gálatas dice entonces después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevándome llevando también a Tito y subí por casa de una revelación ya lo hemos leído antes y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para censurarme de que no corría ni había corrido bueno o sea que entonces después de 14 años o sea que esto ya de 14 años ya lo ha mencionado Pablo anteriormente se salió del cuerpo en Hechos 14.9 ahora vámonos a Hechos 14.9 lo que dije anteriormente que que cuando fue que Pablo se salió del cuerpo muchos dicen que cuando dice Pablo de que en 2 Corintios que él llegó y juzgó también al que estaba en pecado que él estaba y presté con ellos muchos dicen que Pablo se desdoblaba ese es el lenguaje se desdobla se sale del cuerpo dice en 14.19 dice de Hechos pero vinieron algunos judíos de Antioquia y de Iconio y habiendo perseguido a la multitud apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero mientras los discípulos lo rodeaban él se levantó y entró a la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe entonces muchos piensan de que fue aquí cuando fue al cielo por eso les dije por eso les dije que se quedaran y después yo iba a decir y iba a explicar más no sé si en el cuerpo no sé si fuera el cuerpo para algunos gnósticos para que la experiencia espiritual fuera válida tenía que ser fuera del cuerpo ya es información que le está dando Pilón comenta que al subir al monte Sinaí Moisés subió incorporal o sea en espíritu y por eso se dice que en los que en los 40 días no comió ni bebió eso está en el libro de Somme sobre sueños de Somme sobre sueños versículo capítulo 1 versículo 36 así que así es como ellos pensaban que que como se llama que para que que la visión fuera como diría que fuera verdad entonces tenían que tenían que subir al cielo así pero no necesariamente o sea que porque después Pilón también dice de que de que él de que él subió al cielo y con carne y hueso entonces esta gente a veces se contradicían a sí mismo o tenían diferentes diferentes experiencias bueno el sigamos dónde está arrebatado arpa arpa arpas arpas hay acá arpas certa aurista pasivo participio tercera singular esto se encuentra también en sabiduría de Salomón 4 11 en hechos 8 39 y apocalipsis 12 5 si los sabiduría de Salomón no lo había comentado anteriormente en Pablo también se encuentra en primera su licencia 2 17 y por eso dije que me iba a repetir más arrebatamientos en Enoch 39 3 4 ya lo leímos 52 1 segunda Enoch 7 1 3 7 versículo 1 versículo 3 apocalipsis de Baruch 2 apocalipsis de Abraham 34 35 sobre las leyes especiales en en Filón 3 1 2 tercer cielo Efesios 1 10 habla de cielos en hebreos Shamaín como se llama se ve en Salmo 63 en Salmo 63 33 en el atlustamiento el cielo se describe en tres divisiones 1 Reyes 8 25 2 Crónica 2 6 6 18 Salmo 148 4 Nehemias 9 6 y se fijan que en el video corto solo di dos versículos dos versículos aquí di más acá se ve acá se ve el cielo atmosférico interestelar y el único y el cielo espiritual o sea que hay un cielo atmosférico el que estamos aquí nosotros interestelar donde están las estrellas y el sol y el cielo espiritual la idea de siete cielos viene del testamento de Levi 3 1 segundo de Noc 8 22 y ascensión de Isaías 9 también está está el concepto de que se encuentra en la literatura rármica como Hagigá en Hagigá 11 B Midrash el Salmo de Midrash Salmo 92 etc cinco cielos porque había mucho no quise poner tanto cinco cielos en el tercer apocalipsis de Baruch 11 1 y diez cielos en segundo de Noc 20 30 20 30 B hasta una vez más como Barret dijo apunta a lo alto EOS ver su uso en Hechos 1 8 y esto puse ahí esa nota fue más para mí que para otra gente ver Hechos 1 8 Hechos 1 8 ah estoy en Hechos bueno vamos a 1 1 8 Hechos pero recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros y me seré testigo en Jerusalén en todas en todas Cudeí y Samara y hasta los confines de la tierra EOS entonces hasta hasta lo último entonces el tercer cielo para Pablo era hasta lo último eh y ya viene lo último de nosotros que vamos a ver ya tenemos unos cuantos minutos el 3 eh en el versículo 3 dice esto dice esto Pablo bueno bueno conozco un hombre en Cristo que hace 14 años no sé si en el cuerpo no sé si fuera el cuerpo Dios lo sabe ya hablamos de eso el tal fue arrebatado hasta el cielo y conozco hasta el hombre si en el cuerpo fuera el cuerpo el número 3 versículo 3 perdón no lo sé Dios lo sabe entonces yo no sé eso Pablo está eso es lo único que añade y eso hace de que Pablo simplemente no sabe y nosotros no podemos ser dogmáticos en decir Pablo tuvo que haber sido en el espíritu en el carne y hueso porque así fue otras personas que fueron arrebatados que fueron Enoch y y Elías ellos fueron arrebatados en carne y hueso ok número 4 que fue arrebatado al paraíso Erpagay y este es un aurista pasivo indicativo tercera persona singular de Arpagayn Arpazayn eso se llama eso se le llama un pasivo divino un pasium divinum ¿por qué? porque uno no se arrebata a sí mismo es alguien que es arrebatado yo usualmente yo arrebato no, no es que uno está haciendo el arrebatamiento sino que uno está siendo arrebatado y eso es pasivo y aquellos que están aprendiendo griego una vez más con Ardian Bartolo se van a recordar la necesidad de saber si un verbo es pasivo no Paradeisus Hebreo Parades eso se encuentra en Eclesiastes 2.5 vamos a leer Eclesiastes 2.5 Eclesiastes 2.5 dice así Eclesiastes 2.5 dice me hice jardines y huertos jardines y huertos ya ve en el huerto le den aquí está jardines y huertos no es jardines y jardines sino jardines y huertos Parades y planteen ellos toda clase de árboles frutales está hablando aquí el cojelet o la persona que está escribiendo Eclesiastes en la ascensión de Isaías no se encuentra no se encuentra en el tercer cielo pero en el séptimo en la ascensión de Isaías 9 capítulo 9 versículo 7 en Hagigá 12b la septuaginta traduce el jardín del Edén como paraíso aquí es donde ya estoy ya ya como se llama ya lo que dije anteriormente que los santos van al paraíso después de su muerte se encuentra en la literatura apocalíptica como testamento de Abraham 20 1 Enoch 60 7 y 8 ya lo hemos leído 61 12 74 el 74 sí lo hemos leído así que vamos a ir a ver qué pasa 74 vamos a ver dónde vamos dónde vamos 67 69 74 74 dice ahí vi a los primeros padres y a los justos que desde el comienzo habitaban en ese lugar en cuál lugar en el paraíso pero no dice ahí desde ahí no fui contado más entre ellos y me hizo sentar entre dos regiones en el norte y el occidente ahí donde los ángeles habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar de los elegidos y los justos elegido el justo de espíritus fue llevado sobre el carro el carro de espíritu en nombre de esa aparición entre ellos dice y ahí vi a los primeros padres y a los justos que desde el comienzo habitan de ese lugar yo creo que que llegan a ese yo creo y eso es lo malo que no estoy compartiendo el screen con ustedes pero yo creo que llegan a la a la conclusión de que está hablando del paraíso porque ahí donde los ángeles habían tomado cuerdas para medir para mí el lugar para los elegidos y los justos porque si lo recordamos los elegidos y los justos son los que viven ¿en dónde? en el paraíso entonces aunque no se aunque no se diga la palabra ahí si hacemos exégesis de Primera Enoch porque existe un comentario súper bueno de Primera Enoch que es bien caro que hace el comentario de Primera Enoch esa es la conclusión y esto es lo que yo espero que ustedes también aprendan hermanos miren que aquí estamos haciendo desgraciadamente no estoy compartiendo el screen pero yo sé que ya están los links ustedes pueden ir de vuelta a ver uno aprende hacer exégesis yo aprendí viendo y viendo y viendo y viendo yo no soy de esos que hacen el diagrama y todo eso a mí no me gusta eso yo quizás el diagrama lo hago aquí porque yo sé yo entiendo cómo se hacen los diagramas pero no me gusta a mí me gusta encontrar esto que están viendo alusiones y todo eso eso para mí es mejor es menos mecánico lo encuentro yo pero ese es mi modo hay gente que trabaja con diagramas así que que cada quien tiene derecho a hacer lo que le pega la gana segunda enoc 9.1 y también 42.3 apocalipsis de Abraham 21 de 6 a 7 apocalipsis 2.7 que lo hemos mencionado que Dios nos va a dar del fruto del largo de la vida que está en el paraíso paraíso solo se mencionan tres veces en el otro testamento que ya lo hemos leído finalmente palabras inefables que no se suele o es permitido al hombre expresar la idea de una revelación secreta tiene antecedentes bíblicas en Isaías 8.16 vemos que ahí también vamos a leer eso porque aún tenemos poquito tiempo Isaías Isaías 8.16 dice así y vamos a ver cómo es que los profetas se repiten así vivos hasta el testimonio sella la ley entre mis discípulos o sea que no se tiene que saber nada y de ahí la otra es en Daniel 12.14 Daniel 12.14 12 no 12.14 o 12.4 12.4 pero tú Daniel guarda en secreto estas palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin muchos creerán de aquí para allá y el conocimiento aumentará según De Nof también 17 y Apocalipsis 14.3 14.3 en Apocalipsis también encontramos que se le dice a Juan que no revele las cosas dice y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico suena a palabras inefables que no se les permitió al hombre ¿entiendes? y nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra solo ellos podían hacer eso solo unos elegidos como también en Isaías se siona esta práctica esta práctica también se hay en los cultos religiosos misteriosos como se puede ver por ejemplo en la metamorfosis de Apuleos 11.23 en Filón Legón Alec 256 y Herodoto 6 capítulo 6 versículo 135 etc Arfeita Reimata y estas son palabras inefables Arfeita Reimata según vida que es el mejor léxico palabras que no se pueden decir porque son muy sagradas o son el lenguaje celestial muchos se preguntan si eso se está refiriendo a Romanos 8.26 también a 1 Corintios 13.1 que yo he hecho una entrada que voy a buscar y la voy a poner acerca de de los ángeles de que si los ángeles hablaba a la lengua las lenguas angelicales que muchos dicen que que como se llama de que de que Pablo ahí está usando alegoría y no en la literatura en la literatura del Nuevo Testamento del Apocalipsis del Nuevo Testamento en la literatura contemporánea del Nuevo Testamento encontramos que en los textos judíos habían hay textos que se hablan acerca de las lenguas angelicales así que cuando alguien dice no eso son alegorías eso son como se llama Pablo está usando una alegoría y disculpa pero Pablo es judío y él está usando las literaturas de que se usaba en los tiempos de él así que después eso si alguien me recuerda después también lo puedo lo puedo poner en el blog para que la gente lo tenga y esto una vez más apunta a que estos personajes igual los que me han dicho estos son unos que han estudiado en el máster otros que han estudiado en South Eastern Baptist Seminary que es un buen seminario latinos y yo les digo bueno que comentarios leen prácticamente que comentarios leen ustedes tienen un máster de divinidades y yo tengo un simple licenciatura de teología y un diploma de posgrado y ustedes tienen un máster de divinidades tienen un máster ustedes supuestamente tienen que saber más que yo y no saben estas cosas y si usted es corintios nosotros somos corintios bueno y que usaron que leyeron bueno esa es la diferencia entre Ridley College y también la universidad de divinidades que han estudiado a los seminarios mencionados yo creo que el South Eastern Baptist Seminary es un buen seminario hay unas personas que escriben buenos libros en realidad yo no sé lo que están diciendo en español eso es mi crítica y ojalá que en español el secesionismo o lo cauteloso que dicen que son no los deje también que no lean ciertos comentarios porque usualmente hablan inglés y yo puedo recomendar totalmente ya hay un video puedo recomendar el comentario de Gary Shoren el comentario de Gary Shoren es lo mejor que hay en español ahorita escrito desde una perspectiva latinoamericana el hermano es gringo pero él lo ha escrito desde la perspectiva latinoamericana publicado por Client él quizás no va a entrar en detalles como lo entraría Tisselton verdad o Gordon Fee pero si va a mencionar todas estas cosas si no pueden ustedes leer a Tisselton porque es difícil de entender y también está en inglés y usa mucho griego y si no pueden conseguir el comentario de segundo de primera de Corintios en este caso de Gordon Fee porque ya se agotó y porque también ya salió la segunda edición en inglés ya la primera edición ya está un poco desfasada entonces lean algo como Gary Shoren yo les recomiendo o sea y habla las lenguas celestiales se habla en Romano 8.26 se supone que es ahí 1 Corintios 3.1 seguramente 14.2 y 14 versículo 14.2 de Corintios vamos a ver ahí 1 Corintios 14.2 dice porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que su espíritu habla misterios oh ya ven que todo esto tiene que ver con todo esto hermanos secesionistas todo esto tiene que ver con la Biblia yo entiendo el secesionismo el secesionismo es prácticamente rechazar a la Biblia yo soy inerrante pero soy secesionista es como decir yo soy corredor de las olimpiadas pero no tengo pies pero bueno hay olimpiadas para los como se llama para los lisiados si pero yo quiero correr en las olimpiadas cabales bueno aunque van a decir que Pistorius el sudafricano hizo eso pero bueno en fin o decir que soy un bueno pez voladora hay pez voladora es que hay muchas cosas pero hay cosas contradictorias como decir pecador y santo soy santo y pecador son dos cosas que existen pero no podemos decir que somos inerrantistas y negar lo que la Biblia enseña y eso es lo que los inerrantistas usualmente hacen y por eso yo no soy inerrantista yo creo que lo que la Biblia dice no necesito ponerme más calificativos o sea 14.2 porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie lo entiende sino que en su espíritu habla misterios el capítulo el versículo 14 porque si yo oro en lenguas mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto y el 18 dice doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros la reina Valera 60 da a entender como que el ser humano no va a entender lo dicho mientras que el resto aclara que no es permitido expresar dichas palabras la reina Valera vamos a leer lo que dice la reina Valera en 2 Corintios capítulo capítulo 15 capítulo 12 dice la reina Valera dice así voy a leer primero la isla de las américas que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar la reina Valera dice así que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar dice un poco diferente que no se le permite en la vila de las américas mientras la reina Valera no se les dado permite y dado o sea que no no se le permite o no se le da la en la en la en la en las américas va a entender que está que que no es que entiende pero no se le permite hablar Mientras que en la rima valera Se da a entender De que no tienen entendimiento Así que ahí va eso Y vamos a leer un poquito más Ya hasta ahora tengo que Que haber terminado Pero dice esto Vamos a ver cuánta gente está ahí viendo Bueno, ojalá que después vean más Dice De tal hombre si me gloriaría Que en cuanto a mí mismo No me gloriaré sino en mis debilidades Porque si quisiera gloriarme No sería insensato Pues diría la verdad Todo lo que he recibido Pero me abstengo de hacerlo Para que nadie piense de mí Más de lo que en mí Ve en mí o oye de mí Y dada la extraordinaria grandeza De las revelaciones Aquí haciendo exégesis Revelaciones ¿A dónde vimos revelaciones antes? El gloriar sea necesario el 12 de 1 El gloriar sea necesario Aunque no es provechoso Pasaré entonces las visiones Y revelaciones del Señor Aquí ya sabe Aquí Pablo ya dice una sola vez Que está hablando de él El hombre de que fue arrebatado al cielo Esto es fácil de entenderlo Si somos más cuidadosos Al leer el texto O tratando de ver Esas cosas ¿Por qué dice esto aquí? ¿Por qué dice esto allá? De tal manera si me gloriaré Por cuanto a sí mismo no me gloriaré Bueno Por esta razón Para impedir que me enalteciera Me fue dado una espina en la carne Un mensajero satanás Que me ofeteé Para que se me enaltezca Espina en la carne Esto Esto la L dice En números 33-5 El número 35 ¿Qué dice? Vamos a ver Vamos a ver lo que dice Número 33 Pero si os expulsaran delante de ustedes A los habitantes de la tierra Entonces sucederá que aquellos Dejan serán como aguijones En sus ojos Y como espinas En sus costados Y los hostigarán En la tierra En que habiten En Ezequiel 28-24 Dice Y no sabrá más Y no habrá más arsa punzante Ni espina dolorosa Para la casa de Israel De ninguno de los que lo rodean Y la desprecian Entonces sabrán que yo soy el Señor Dios Y Oseas 2-6 Dice Por tanto voy a cerrar su camino Con espinos Y levantaré un muro Contra ella Para que no encuentre su sendero O sea que está haciendo énfasis en eso Pero a mí lo que me interesa Es esto Cuando dice Acerca de esto Tres veces he rogado al Señor Para que lo quitara de mí Y él ha dicho Te basta mi gracia Pues mi poder Se perfecciona en la debilidad Por tanto con muchísimo gusto Me gloriré más En mis debilidades Para que el poder de Cristo More en mí Esto Él dice Y dada la extraordinaria La gracia de las revelaciones Por esta razón Para impedir que me enelteciera Me fue dada una espina En la carne El cómo se llama Dice espina ¿Verdad? Y la reina Valera Dice Dice Un aguijón Ahora ¿Quién se acuerda De esa palabra En el Nuevo Testamento? Aguijón Y vamos a ver Con qué diferencia Traduce La reina Valera Y las Américas Dice En el Hechos 9.5 Dice así La reina Valera Dice así Él dijo ¿Quién eres Señor? Hablando a Pablo Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar cosas Contra el aguijón Ahora vamos a ver Que es lo que dice La vela de las Américas Con respecto a Hechos 9.5 Y él dijo ¿Quién eres Señor? Y él respondió Yo soy Jesús A quien tú persigues Aguijón Ahora vamos a ver La nueva versión internacional ¿Quién eres Señor? Preguntó Yo soy Jesús A quien tú persigues Le contestó la voz La reina Valera Sigue otro Otro Y no voy a entrar A aplicar los textos De qué siglo Y todo eso Pero para que veamos Hemos visto Muchas veces Cómo las diferentes versiones Traducen diferentes cosas Puedan entender Y muchas veces Es tanto Que una está siguiendo Una familia de textos Mientras También hay veces Otra Hay una cosa textual Que se tiene que entender Entonces Y eso es lo que está costando Bueno mis hermanos Espero que Esta Que ustedes hayan visto Que en cuatro versículos Nos hemos echado Cuatro horas hablando He hablado cosas de mía Pero 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 Nos hemos echado Cuatro horas De plática Yo no sé Que los días Que están aún Quisieran Hacer una pregunta O una aportación O han quedado O han quedado Ya hastiados De todo lo que he dicho Los textos Imagínense Me ha tomado Dos horas de hablar Lo mismo Me toma De estudiar Por eso Por eso es que Es imposible Que yo esté sacando Cuatro Ocho O cuatro O seis Videos Al día Porque a mí no me gusta Sacar videos Donde hablo de Esto pasó Y esto pasó No 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 A mí me gusta sentarme Leer Ponerlo Armarlo Y dar Lo mejor Y lo más Exhausto Posible Aunque También Como en el otro Video de siete minutos También eso es lo que estoy haciendo Así que Esa es la forma De mí A trabajar Yo sé que es más tediosa Para muchos Pero Hemos estado hablando De cuatro versículos Y nos ha tomado Dos horas Alguna pregunta Y si no pues Yo les agradezco Por su sintonía Les agradezco Por estar Viendo El otro El otro El otro sábado El otro sábado Porque yo estoy sábado El otro sábado Para mí Espero de Hacer otro video Acerca el infierno Lo hice Algunos Algunos años Lo hice Hace tiempo Cuando tuve El choque Copacheco Pero creo que Lo voy a Voy a volver a hacerlo Tomándolo de otro De otro De otro ángulo Para que así Podamos hablar No estoy seguro Si voy a hablar de eso Pero espero hablar De algo Que les interesa a ustedes También hay otro tema Que me interesa Acerca del tercer templo De que De donde sale La idea De ser templo Del truquitanismo Y si los judíos También tenían El segundo templo Lo tomaban en cuenta Como Que iba a ser Reconstruido O El judaísmo sigue El judaísmo no necesita Un templo ahora Ellos ven que Ellos ven que La congregación Que la congregación La sinóloga es el templo Entonces Hay bastantes cosas Que son Paralelas Bueno mis hermanos Entonces si no hay Preguntas Si no hay Ninguna cosa Que decir Gracias por su Sintonía Les agradezco Mucho Les invito A dejarme un like En estos Me le invito También a compartirlo Le invito También a hacerse Parte de Aquí del canal De De mi página Personal De facebook Como también Si usted lo está Viendo por youtube Le invito A que me Deje un like También Se suscriba A la campanita Como también Que usted Pueda Ser Parte De la Conversación En los En los Comentarios Y ver También Donde Seguirme En las Diferentes Redes Sociales Que le Me diga Y hasta La próxima Dime